Estamos hablando de Nico Fernández Miranda que está de nuevo con nosotros, coach de alto rendimiento. Chiste, chiste, pero se te extrañó. Bueno, igual hay que hacerse extrañar, dicen a veces. Exactamente. Como que a veces viene bien. Ah, mirá. Acá no somos rencorosos, pero somos muy memoriosos. Nico, hablamos de un montón de cosas y hoy el tema que tenés propuesto por hoy está buenísimo porque es tan fácil decir, ay, bueno, es un hábito, es un hábito. Claro, es re fácil decir la palabra hábito. Ahora, ¿cómo creamos un hábito? ¿Cómo vamos con esto de la ciencia de crear un hábito porque es una ciencia? Va más allá de una costumbre. Claro, es una ciencia puntualmente porque es una actividad que realiza el cerebro de manera automática y si entendemos cómo el cerebro lo realiza de manera automática, lo podemos cambiar. Hay tres pasos que es señal, rutina, recompensa. Para hacer cualquier cosa, te levantaste, estás tipo medio bajón, señal, estoy medio bajón, bueno, me preparo unos matecitos. Genial, ahí sería un buen hábito. Pero también tenemos malos hábitos como por ejemplo realizar el celular todo el tiempo, en los cuales tenemos lo mismo, señal, rutina, recompensa. Señal, no sé, estoy trabajando y no sé, no se me carga la página de AFIP. Si sos contador te vas a pasar a seguir. No se me carga la página de AFIP, esa es la señal. La rutina, agarro el celu, me pongo a ver Instagram, recompensa la dopamina que me da el celular al haber usado Instagram. Nosotros al entender eso podemos decir, bueno, genial. Entonces, ¿cómo hago para crear nuevos hábitos o sacarme hábitos que no quiero? Sí. Vamos a sacarnos uno que no queremos para después crear otro. El que no está bueno es estar dependiendo del celular todo el tiempo. Si todos, si nosotros viéramos, puntualmente en su caso es su trabajo, pero en general la gente pasa mucho tiempo en redes. Claro. Y si viera la cantidad de horas que pasa con el celular, decís, che, tuve tres jornadas laborales mirando el celular. Por lo cual, sacarse eso de encima es un buen hábito. ¿Cómo lo vamos a hacer? Hay dos aplicaciones. Una ya la comenté antes, que es poner la pantalla en blanco y negro para que sea menos atractivo. Para que la señal de ver el celular... Me aburrí, odio. Claro. Claro. Le sacás la psicología del color. Oh. Y esa es la idea. Le sacamos el fondo de la pantalla. Eliminás la señal. Pero hay otro más copado. Hay una aplicación que se llama ScreenSend, que vos le pones qué aplicaciones querés que te controle, le pones un medidor y lo más interesante es, cuando estás por entrar a la aplicación, te dice, ¿estás seguro que querés entrar? ¡Ay, qué fuerte! Es como, ¿estás seguro? Y después de que le pusiste que sí, tenés que esperar 20 segundos o los segundos que vos lo configures. O sea, que si yo tengo que contestar o ver un mensaje o hacer algo urgente, no lo puedo hacer. No, no, porque, vea, ponele, vas a poner Instagram, no vas a poner para llamar a tu mamá, pero... Si sos médico de guardia, no lo pongas. Claro. Claro, tal cual. Pero ponele para ver Instagram, si no trabajás con Instagram. Ayer lo hablábamos con un alumno que me decía, sí, tengo ganas de ver Instagram. Pongo sí y te das fiat, que esperá 20 segundos, terminás haciendo otra cosa. Sí, tal cual. Y, obviamente, echa la ley, te da la trampa. Después entras a TikTok o entras a Twitter. Claro, vas cambiando aplicaciones. Empezás poniendo esas aplicaciones. Pones todas las aplicaciones y después no te queda otra que sí, ya fue, otra cosa. De ahí te fuiste a ordenar la ropa, te fuiste a lavar los platos, te fuiste... Te pusiste, saliste a caminar, tampoco vamos a fingir, me decían, si no, salí a correr 10 kilómetros, no. Pero al menos estás eliminando ese hábito. Y otra cosa, y ya estoy con vos, es ponele que querés leer más, que es algo que en general todo el mundo quiere hacer. Sí. Una de las cosas que tenés que hacer para construir un nuevo hábito es hacerlo obvio. Vamos a conectar estos dos. Vamos a hacer que utilizar el celular sea difícil, con las aplicaciones que acabo de nombrar. Sí. Y en el momento que decís, bueno, ¿qué hago? Y tenés un librito cerca. Un consejo que da Nico Grupe, un quedador muy copado, es que si querés leer, estate rodeado de libros en todos lados. Tenés un libro en el auto, en el living, en el baño, en la mesita del bus. Sí. Cosa que cuando suceda eso, digás, bueno, este es el libro. Pueden tener el mío si quieren. Pero ahí los vas enganchando y es realmente sencillo cuando empezás a entender cómo funciona. Y en este sentido, porque te dicen, hay hábitos positivos, hacer ejercicio, alimentarse de manera saludable, estudiar. ¿Cómo hackeas la cabeza para decir, no sé si es el término correcto, hackear la cabeza? Lo decimos porque estuvimos escuchando justo un podcast de eso. ¿Cómo haces para lograr ese hábito, que realmente se transforme en un hábito? ¿Cuánto tiene que pasar realmente para que vos decís? Bueno, sobre cuánto tiene que pasar, la literatura está súper dividida. Hay algunos que dicen 21 días, otros 66, otros 100. Cada persona es distinta, cada hábito es distinto. La cuestión es, para formar un hábito, vos tenés que hacerlo obvio, hacerlo fácil y hacerlo atractivo. Hacer lo obvio, ¿qué sería? Supongamos que estamos estudiando una materia X. Lo vamos a dejar, supongamos que estudiamos en nuestra habitación, en el medio de la mesa donde estudiamos, el libro. Así. O sea, que nos levantamos y lo vemos. Que sea lo primero que vemos. Claro, que sea lo primero que veas. Después, hacerlo fácil. Hay una cosa que es re lógica, ¿viste? Que cuando estás estudiando, te empieza a dolor el cuerpo. ¿Por qué? Porque estás así. Lógicamente, cualquier postura sostenida en el tiempo hace que te duela. Ahora, ponete una tril, o en lugar de capaz leer el libro, escuché un podcast del tema, mirate video de YouTube del tema. Hacelo fácil, que no sea un garronazo. No sé, si estás leyendo la fotocopia de la fotocopia de la fotocopia de la fotocopia que no se lee, bueno, intentá conseguir el libro en la biblioteca o lo que vos entiendas por hacerlo fácil. Claro. Y hacerlo atractivo es, después mimarte un poquitito. Bueno, decís, che, me comprometo a estudiar una hora de foco, que es reposible, una hora es el 4% del día, no es nada. Una hora de foco y después, cuando estudies hora de foco, me voy a dar un premio con, por ejemplo, me meto un helado. O me meto un helado, o lo que a vos te genere satisfacción. Vas a pasear a tu gato, o lo que sea, digamos. La cuestión es que te premiás por ir haciendo ese tipo de cosas. Y una vez que lo empezás a hacer, se forma el hábito. Y a mí muchas veces me llega la consulta de, ¿cómo hago si yo no tengo ningún hábito? Es como, ¿cómo que no tengo ningún hábito? Por ejemplo, ¿a dónde trabajas? Vamos a suponer, en Canal 4 y vivo en Ciudad Nieva. ¿Y cómo haces para ir al laburo? Ah, me subo al auto, bajo por la libertad, doblo, y tenés el hábito. Tenés un hábito de venir. Y pensamos que tener un hábito es levantarse y hacer 100 flexiones. No, tener un hábito es un comportamiento de manera repetida. Y tenemos un montón de comportamientos de manera repetida. Y hay otro, que también es fácil para enganchar, que se llama concatenación de hábitos. Vos querés sumarte un hábito, vas a decir, bueno, ¿qué hago yo? Sí o sí, en automático, y le voy a sumar algo más para que sea fácil. Este ejemplo es súper fácil. ¿Viste cuando a alguien le diagnostican que tiene problemas con la tiroides, que tiene que tomar la auteroxina, y la tenés que tomar en ayunas, fuera del jugo de naranja, como que todo un viaje? Y la gran mayoría de las personas se olvida. ¿Qué te recomiendo a los médicos? Ponelo al lado del cepillo de dientes. ¿Por qué? Estás concatenando hábitos. Vos te levantas, te vas a lavar los dientes, ah, las patillas. ¿Y cuánto me demoro en crear un hábito? Porque siempre me acuerdo de haber escuchado que de chico es mucho más fácil crear hábitos, se crean en menos días, pero se demora mucho más en sacar ese hábito. Claro. Bueno, cuando somos chicos, es edad para hablar un montón, ¿qué pasa cuando somos chicos y cuando somos grandes? Cuando somos chicos, lógicamente, es más fácil crear cosas nuevas, porque la caja de hábitos está vacía. Cualquier cosa que tenés, bueno, venga, de una. Tengo tiempo, tengo energía, tengo el espacio. Y después, ese hábito está muy arraigado y es difícil sacarlo. Hay un término en neurociencia que es use it or lose it. Cuando vos utilizás un hábito mucho tiempo, las neuronas, entre comillas, se van pegando cada vez más. No es que se van pegando, pero ese circuito, ese... Sí, se asocian. Se asocia mucho más fácil. Y después más fácil, es más difícil desasociarlo. Claro. Por eso también está la sustitución de hábitos. Es como, por ejemplo, la gente que quiere dejar de fumar. Está fumando, no alcanza con decir, bueno, voy a dejar de fumar. Es como desaprender algo, digamos. Es literalmente desaprender algo. Claro, es como el movimiento, pateás mal desde re chiquitito. Y llegás a los 25 y decís, bueno, pero a mí me enseñaron a patear así. Y desaprender eso lleva un tiempo que es mental, consciente. Es literal, reemplazar el circuito neuronal. Pasa lo mismo, ¿sabés qué? Con los idiomas. Claro. Por eso viste que a veces estás hablando en un idioma y se te chifla, digamos, si te metes una palabra en el medio. O, por ejemplo, las personas que hablan tres idiomas, están hablando inglés y de la nada quieren decir algo en español y flashan y hablan portugués. Claro, y mezclan todo. La cuestión es, es mucho más fácil de lo que parece. Muchísimo más fácil de lo que parece. No nos desanimemos. No, para nada. Y hay que empezar con lo sencillo, conocer cuál es la señal que me desencadena este hábito. Por ejemplo, la persona que fuma, ¿cuál es la señal que desencadena ese hábito? La ansiedad. La ansiedad. Bueno, genial. ¿Qué podríamos hacer para trabajar la ansiedad? Y ahí vas indagando, vas indagando, vas indagando. Y dices, bueno, voy a, para dejar de tener ansiedad, voy a, estoy haciendo un ejemplo burdo, ¿no? En las pausas del laburo, en lugar de ser la típica, ¿viste? Antes de salir y fumarme un puchito, voy a intentar aprender una habilidad nueva que es hacer malvares, por ejemplo. Que es una habilidad que para la gente que hace deporte es súper buena. Te traes un cubo Rubik. Te traes un cubo Rubik, jugás a lo que te pinte. La cuestión es, no te voy a decir qué hacer, sino sustituirlo. Sustituirlo. Claro. Y obviamente no es que vamos a dejar de fumar a baño y después vamos a dejar de fumar a puchipa, después vamos a fumar a baño. ¿Pasa mucho eso con los runners o no? ¿El runner que sustituye mucho corriendo o no? Sí, recibe, inclusive, bueno, justo mi novia es runner, como estoy medio metido en ese mundillo. Muchas de las personas que empezaron a correr, a hacer ese deporte, lo hicieron para salir de alguna situación. Y después se vuelve adictivo al deporte mismo. Lo cual está buenísimo. Los hábitos. No, está genial. Ah, que sean hábitos saludables, está bueno. Claro. A que no te metas en otra cosa. La cuestión es conocer lo mismo. ¿Cuál es la señal? ¿Cuál es la rutina? ¿Y cuál es la recompensa? Bien. Empecemos identificando siempre la señal. ¿Qué señal me desencadena esto? Bien. Me desencadena este hábito. Y una vez que identificaste la señal, intentá cambiarla. Pero puede servir para todo, para dejar de fumar, para estudiar. Para todo. Hasta esos que tenían la costumbre de hablar a su novio todos los días a tal hora, se pelearon. Ya es mi ex y cómo hago. Si es un hábito, ya vamos a cada... Habla con chat GPT. Lo bueno de Nico, por ejemplo, que nos dijo el otro día lo del celular. Yo cada vez que me levanto, me acuerdo de este momento que dijo, no está bueno levantarse y ir al celular. Y hago otra cosa. Porque ya me acordé que estaba mal. Entonces me levanto, me lavo la cara o lo que sea. Y después de cinco, diez minutos, recién agarró. Y fue buenísimo. Ese momento fue choqueante, te lo tengo que decir. Fue como una patada en medio de la nuca. Ay, estoy haciendo algo muy malo. Ya hago un montón de cosas malas en el día. Eso es como muy malo. Bueno, y ese también es re fácil de sustituir. Porque, por ejemplo, para la gente que quiere dejar hacerlo, señal, tengo el celular en la mesita de luz. Re fácil, digamos. Como me levanto, tú agarro. O no me puedo despertar. Señal, pospongo la alarma. Cinco, cinco. Ponelo en la otra habitación. ¿Estás eliminando la señal? No. Tremendo. Bueno, último. No es tan fácil. Una pregunta. Un homensaje. Un saludo grande. Me preguntaban acá cuál es la aplicación, Nico. La aplicación. Screen. Sí. Screen de pantalla. Zen, Z-E-N. Listo. Ahí está para el oyente que nos escribió recién. Screen. Screen, Zen. Zen. ¿Dónde la gente te sigue a vos? En Instagram y en YouTube. En YouTube acabo de sacar, largar mi podcast ayer. Muy bien. Y estoy en todos lados como Nico Fernández Miranda. Si hay alguien que se parece a Fernández, es eso.